Hola, soy Mauricio Flores, la persona que más fotomultas ha tumbado en toda Colombia y este 25 de octubre te invito a que me apoyes al Consejo de Medellín marcando el Polo Número 8 También soy el creador de la asociación No Más Robo de Motos o Motos Robadas 5 Entradas y de la página Ofertas de Empleo También te invito a que apoyes a mi compañero Edwin Arias a la Asamblea Polo Número 52 y a nuestros candidatos a la Gobernación Olmedo López y a la Alcaldía Héctor Hoyos Juntos vamos a hacer historia por la dignidad